Pero yo no sé que lo de a mí me pasa No me vuelves crazy, crazy, baby No estoy bailándome, no a ti de eso se trata Quiero no sé qué Y con ustedes, la oficina de empleo Quiero explicarle otra vez Lo que pasa es que no me dieron un chance ni de respirar En cuanto se me cayó el saco me botaron de ahí como un perro Chico, pero ¿a quién se le ocurrió ponerlo a ustedes de estibador en los muellos? ¿A usted mismo? A usted mismo, señor Yo le dije, ay pobrecito, él no puede ni con una hoja de supermercado Y usted dijo, no, que cargue el saco de harina Yesenia, atienda su trabajo, por favor Sí, bueno, pero entonces ¿usted cree que usted me puede conseguir algo? No sé, déjeme ver, déjeme ver ¿Qué me ha necesitado? No, mire, aquí tengo Organizador de pesos desiguales en un gimnasio ¿Esto está? ¿Es un qué? ¿Es un gimnasio? ¿Es un gimnasio? Pero señor, mire este cuerpo que yo tengo como yo voy a organizar Pero es que eso es un trabajo fácil, es organizar las pesas De cinco, diez, quince hasta quinientas libras ¿Hasta quinientas libras, señor? Yo no puedo cañar tantos pesos, señor Pero usted quiere trabajar o no quiere trabajar Caramba, que desconsiderado El culo es del... Señor, ¿cómo usted se llama? El culo es ancho, pero enséñale lo que tú tienes abajo para que la gente... Con esto no se puede levantar nada, señor No, 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 no Dios mío, sorry ¿Cuál es su nombre? Facundo Sí, por favor, necesito ¿A qué hora es que él va a empezar? A las nueve de la mañana, mañana Para las nueve, nueve, más o menos, nueve y cuarto Un rescue, sí Sí, para el gimnasio No, no, rescue No, no, rescue Un rescue, no Si va a cargar la libre de quinientas Llama Caballero Rivero, que ya lo perdimos ¿Para qué te...? ¿Cuál es el número? Ahora te lo doy Ahora te lo doy Bien Nelson on the line Nelson on the line ¿Cómo? No Nelson on the line Un momentico ¿Usted cómo se llama? El meninjira El nombre mío es Florito Nelson on the line no está aquí No está, no está No está, no fue para nosotros El próximo Ah, bueno, no soy yo, señora Que estoy aquí Perdón Perdón, usted no me quille Es una ancianita, pobrecita Deje que pase primero Oye, niña, que tú estás hablando Yo no soy ninguna anciana A mí me faltan como 10 años Para yo llegar al retiro Ay, jefe Me equivoqué No me equivoqué ¿Al retiro de qué? Al retiro que le toca a Juan En este país A mí no me faltan como 10 años Ay, jefe, me equivoqué Que pase, gordito Pepilla, usted espere Ah, mira Es que a mí me toca, señora Déjeme pasar Que tengo unos problemas Que es lo más grande Bueno, que bien Pase, pase Que a mí me da lástima ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Mire Mire, yo estoy aquí realmente Yo vengo a lo que sea Yo no lo voy a engañar Yo tengo una situación de esperar Nosotros somos 11 de familia Y vienen 4 más en camino Yo tengo 6 muchachos Y vivo con mi suegra Con mi suegro Y está amenazando con llegar La hermana de mi mujer Con el marido Y sí Y son de Pinar del Río Todos son de Pinar del Río Esa gente son de Maravilla Señora, por favor Vete rumba Sí Entonces yo necesito que Vaya, lo que tú tengas ahí Que me lo des Para yo echar palaje A ver, a ver Mira Es tu día de suerte ¿Sí? Sí, 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 sí Mira Asistente En trabajo de electricidad De alta tensión 25 dólares la hora Uy, qué miedo ¿Qué? Ay Se la pagó Eso es de la corriente El trabajo es en Gainesville ¿En Gainesville? Sí, porque no sé Ah Entonces en Gainesville Sí Que Gainesville está ahí En... Ese está más arriba Sí Sí, arriba Pero eso está más para allá Dejonte O un poquito más Para acá No, señor Mira, está un poquito para arriba Y un poco para al lado Después de Orlando Sí Ah, está por Orlando Por Orlando, ahí mismo Como por... Vaya Ya es un trabajo ¿Cómo es? Cinco horas en Orlando Pero de... De... Sí De aquí a Orlando Cuatro horas Y de Orlando ahí Cinco horas más Nueve horas Llegas enseguida Manejando para allá Sí, pero tienes la posibilidad Que dejas a los muchachos En los parques Se entretienen ahí todo el día Y cuando regrese el trabajo Los recogen Todos los días Todos los días Y los parques Dejo a los muchachos jugando ahí Sí, claro, claro Y los parques Déjame ahí Como eres residente de la Florida Te van a salir más baratos O sea, los seis muchachos Te saldrán, no sé 528 pesos diarios Ay, qué barato Ay, eso es una rata Yo no puedo hacer ese viaje Compadre, eso no es el trabajo Porque uno está necesitado Pero como tú me vas a mandar Para que insviles ese Nueve horas Para uno dejarlo Tú no tienes otra cosa Ay, si no, güey Ay, periós A ver Sí Bueno, tengo Superintendente de Higiene Y Alimentación De Especies Protegidas Y ahí cambia Y ahí cambia la cosa Ajá A eso es lo que venimos nosotros Nosotros Venimos aquí a triunfar ¿Tú te imaginas Que yo le mande Para el barrio a la gente Caballero, estoy de superintendente ¿Eso es Pincho? Sí, 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 sí Perdón, mi vida ¿Eh? Perdón ¿Eso es para echarle La comida a los leones? No, 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 no ¿Cómo que no? No, siéntate ahí Tú no sabes nada de esto ¿Cómo usted dijo que es el puesto? No es para superintendente Ok De Higiene y Alimentación Espérame, espérame, espérame ¿Tú no sabes nada de esto, mami? De Especies Protegidas ¿De Especies Protegidas? No es echarle la comida a los leones No es echarle la comida a los leones Es echarle la comida a los leones Ay, misericordia Y limpiarle la jaula Entonces tú quieres que yo Oriundo de Huila de Melena Le mande una foto a la gente Para esa que diga Aquí estoy el caballero Echarle comida a los leones No, no, no ¿Pero qué tú te has pensado que soy yo? Que yo vine a este país aquí Yo vine aquí a triunfarme Yo vine aquí al sueño americano ¿Cómo yo le voy a mandar a la gente? No, no, allá Le echarle comida ¿Qué te pasa? Uno está necesitado Mira, los sordomudos No vayan este programa ¿Sí, mami? ¿Tú me estás hablando a mí? ¿Cómo tú me vas a decir a mí ¿Qué otra cosa tú tienes ahí para mí? Bueno, limpiador de ventanas En el tantado No, papi, a mí me da vértigo Pintar el túle de la bahía por fuera Cautrofobia Ballar en los tiburones Mareo Cazador de pitones Pesadilla Humillador de mosquitos Alérgico Bueno, mira ¿Qué tienes ahí? Atención al ganado vacuno ¿Tú sabes quién soy yo? Yo tuve cinco años En la Universidad de La Habana Desarrollo y funcionamiento De las especificaciones Del marxismo, leninismo Y el desarrollo de la idiomática De lo que es La lectura del capital De Marx Y Engel Y Levin también En resumen Ciencia y ficción No, compadre ¿Cómo tú me vas a poner a mí Ahora a trabajar en una vaquería? ¿Cómo tú me vas a poner a mí A ordeñar vacas? No, no, no Eso es de la vaca No, no, no Mejor deñar vacas Siempre, siempre Mejor deñar vacas No, no Mejor deñar toros ¿Cómo ordeñar? Toros ¿En qué parte tienen la uber? ¿Los toros? ¿Los toros? No, no, no Tienen Los toros Uy, mi madre Oye, mira lo que te voy a decir Señor, no, párese aquí ¿Cuántos pagas en ese lugar? 4.75 ¿4.75? ¿Y ahí hay vacaciones incluidas? No ¿Y ahí hay for y one care Y eso es marretino? ¿Y por alguna casualidad ¿A qué hora empieza ese trabajo? A las 11 de la noche ¿A las 11 se entra? Sí, porque el trabajo es de madrugada Ya teniendo que te voy a decir A ti y a la secretaria tuya Llama a esa gente Ajá ¿Tú dices que hay que entrar a las 11? Sí Dile a esa gente que 10 menos 95 La señora y yo Estamos en la puerta Y yo ordeñando toros Que eso es lo más grande del mundo No Señora, no me digas que a esta edad Usted le va a decir que no, me deñe Miren, señora Miren, señora